Bueno, es abogada, el foro local, es actualmente convencional constituyente por la Unión Cívica Radical y la queríamos consultar sobre esto. Cristina, ¿cómo estás? Maya Antonella, te saludamos acá. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buen día, bueno, gracias por atendernos. Repasamos ahí recién un poco el tuit, lo que escribías, y este pedido, ¿no?, de que no se le acepte la renuncia, o sea, de que se someta a juicio político. En principio, preguntarte antes que nada, como abogada, bueno, como además convencional y como militante política también en la Rioja, ¿te sorprendió la noticia? No, para nada. Como abogada y como militante política no me sorprende. Nosotros estamos casi naturalizando este tipo de hechos, pero todos sabíamos que esta jueza en particular tenía esta forma de actuar. faltaba que alguien se animara y tuviera la valentía que tuvo Manuela de llevar adelante la denuncia, ¿no? En primer lugar, chicas, lo que quiero hacer como mujer y como ciudadana es solidarizarme con Manuela y enviarle toda la fuerza que hace falta en estos momentos para seguir adelante en una provincia donde es tan fuerte el poder político y el patriarcado es tan fuerte, ser mujer y tener esa valentía hay que reconocerla y además hay que solidarizarse con otra mujer que tiene esa valentía. No me sorprende porque nosotros estamos viviendo en una provincia donde las instituciones en general están en un estado tal de descomposición que, bueno, lleva a que pasen estas cosas y además se naturalicen. Eso tiene que ver con el pensamiento único que ha establecido el peronismo en nuestra provincia desde hace 40 años, ¿no? Está todo el sistema descompuesto debido a eso. Y lo que ustedes referían respecto a mi tuit es porque creo que aceptable que la renuncia a la jueza va a hacer que esto quede en la nada y que la denuncia que hizo Manuela caiga en la investigación de la misma justicia corrupta en la que hoy asumió otra jueza que tendría prontuario judicial así que capaz esa jueza sea la que investigue a esta jueza que ahora renuncia. Así que nosotros creemos que tienen que ponerse en marcha los mecanismos que ya están establecidos en la Constitución para este tipo de casos y que nunca se usaron, nunca se pusieron en funcionamiento debido a que la corporación judicial misma la protege, corporación que además está colonizada por el poder político. De no aceptar, doctora Buendía Maya, la saluda, de no aceptarle la renuncia, entonces quedaría todo el proceso propio de un juicio político para una posterior destitución. Esos serían los pasos. Exactamente. Tendría que ponerse en funcionamiento el jurado de enjuiciamiento que ya está establecido en la Constitución, pero que nunca, nunca se puso en funcionamiento el mecanismo de la protección esta que les hablé recién. Hubo otros casos de denuncias contra magistrados, pero siempre la misma justicia colonizada por el poder político encabezada por la sobrina del gobernador Karina Becerra protege y encubre a los jueces que han sido denunciados. Entonces, hay que poner en vigencia, reitero, los mecanismos que ya tiene establecidos nuestra Constitución. O sea que es falso para usted, doctora, digo, todos estos pronunciamientos por parte de la titular del Consejo de la Magistratura, de la titular del Tribunal Superior, del propio gobernador, digo, de preocupación y de poner todas las herramientas posibles a disposición para esclarecer la situación. Falso de falsedad absoluta, es puro acting. Ellos anoche salieron todos en masa a decir que se ponía en funcionamiento el jurado de enjuiciamiento. Quintela dice, ordené la separación del cargo. Es otro poder. Él es el titular de la cabeza del poder ejecutivo y dice que le ordenó al poder judicial la separación del cargo. Ahí está manifiesto lo que les estoy diciendo. Está manifiesta la colonización que tiene hecha el poder político dentro del poder judicial. El que debe investigar es el jurado de enjuiciamiento. Acá tenemos división de poderes, una cosa que ellos no están pudiendo entender. Pero volviendo a la pregunta que vos me hacías, Maya, sí es un acting. Anoche tanto Gabriel Asís como Karina Becerra dijeron que se ponía en funcionamiento el jurado de enjuiciamiento. Teresita Madera, como cabeza del poder legislativo, dijo que se ponía en funcionamiento el jurado. Y hoy, a las ocho de la mañana, renuncia la jueza. O sea, era puro acting, simplemente era para decirle a la gente que ellos estaban interviniendo y que se hacían cargo de la situación. Pero le van a terminar aceptando la renuncia a la jueza y esto va a quedar en nada. Estamos charlando con Cristina Salvé, de la abogada de aquí de Los Ríos, que pone además convencional constituyente en este momento que se reforma la Constitución. Aprovecho para preguntarte, Cristina, sobre, bueno, en el mismo tuite que citaba recién el gobernador Ricardo Quintela, a propósito de esto que pasó con Mazzuccelli, decía que viene impulsando él y, bueno, hablando sobre el límite de la periodicidad de los y los jueces para evitar, entre otras cosas, los vicios en el correcto accionar que debe tener la justicia. ¿Qué prevé específicamente la reforma o el proyecto de reforma de la Constitución en ese sentido? Hay varios proyectos, Antonella, referidos a la función judicial. Hay varios proyectos presentados por integrantes del bloque oficialista que tienden a establecer una duración en el cargo de los jueces. Algunos hablan de siete años y otros de diez años para elección de los jueces, pero justamente lo que nosotros hemos venido sosteniendo es que el hecho de ponerles un término de duración al cargo de los jueces los va a hacer todavía más dependientes de lo que ya son hoy. En la campaña hemos venido diciendo esto. ¿Con qué herramienta ustedes creen que los jueces van a conseguir ir por otro mandato más? ¿Qué herramienta pueden usar ellos para conseguir un mandato más en el cargo de jueces? Con las sentencias. Ellos hablan a través de sus sentencias. Entonces, eso va a ser usado todavía como una moneda de cambio más para conseguir otro mandato en el cargo de juez. Es tremendo, es tremendo, de crudo el relato de Manuela y las imágenes que hemos visto de la jueza. Pero esto va a ser todavía más llamativo y se va a acentuar todavía más si les ponen un término de duración en el cargo. Va a ser todavía que los jueces sean más dependientes en esta provincia. Doctora, ¿piensa que hay más Manuelas pero sin denuncias quizás que ponen la lupa sobre distintos magistrados o magistradas? ¿Por qué esto desnuda una situación del Poder Judicial? Mira, Manuela es una mujer valiente, inteligente y fuerte. Pero pensemos en las mujeres que no tienen acceso a la justicia, que dependen de... o que sufren violencia de género o violencia económica y que dependen de esa cuota alimentaria a la que básicamente se les extorsiona para que levanten denuncias, para que hagan tal o cual cosa. Esas mujeres dependen y son rehenes de este sistema corrupto. Y así como hay mujeres, también habrán hombres, gente de cualquier clase social que es víctima de este sistema que está, creo que acá quedando demostrado cómo está corrompido nuestra base social, nuestro sistema. En general está todo corroído por la corrupción. Doctora, le pregunto desde una total ignorancia en los procesos y en el manejo de la justicia. ¿Esta Cámara Oculta es válida como prueba más allá de que socialmente y periodísticamente lógicamente es una denigración y tiene un peso moral y ético sobre la magistrada? Bueno, la verdad es que no sé qué otros elementos de prueba se aportarán. Quedará para que lo valore el juez. Entonces, sinceramente espero que el juez que vaya a valorar esa prueba no sea la jueza Cecilia Córdoba. Sinceramente les digo. La jueza que acaba de asumir, aclaramos, ¿no? Que acaba de asumir como jueza transitoria del juzgado de instrucción número uno, ¿no? Que tiene prontuario. O sea, es la jueza que acaba de asumir entre gallos y media noche a la que se le tomó juramento antes que al resto de los jueces transitorios y que además tiene prontuario. ¿A qué se refiere con el prontuario? La declaración de la prueba que se aporte queda, bueno, para que sea sometido al criterio del juez. De eso se trata. Cristina, perdón, para aclarar, ¿a qué se refiere con el prontuario de Cecilia Córdoba? A las denuncias que tiene hechas. Tiene tres, no sé si son tres o cuatro, pero tres seguro tiene hechas. Y me hago cargo de lo que digo porque además el Consejo de Abogados... Pero no sentencia. El órgano que gobierna la matrícula de los abogados, la que han puesto de manifiesto tanto la representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura y la doctora Gabriela Rodríguez, la representante de los diputados opositores en el Consejo de la Magistratura, las que han hecho un informe oponiéndose específicamente a la designación de esta jueza por tener antecedentes. Entonces, digo, espero que no sea ella en manos de quien recaiga la denuncia que hizo Manuela ante la Fiscalía. Doctora, tener la denuncia hecha es motivo de invalidar su posibilidad de asunción como jueza porque es una de las herramientas donde ella, bueno, se cubre, ¿no? Decir, no tengo sentencia, no tengo pronunciamiento de la justicia, sí tengo denuncia y en definitiva el Consejo de la Magistratura ganó su postulación. El informe tanto de la doctora Broilo como de la doctora Rodríguez, lo que dicen es que en ningún momento se les puso a la vista el legajo de la doctora Cecilia Córdoba. Ellas no pudieron corroborar si la denuncia estaba hecha, si ya tenía antecedentes o si tenían sentencia las causas. Fue el Consejo de Abogados el que advirtió la situación irregular de la magistrada. Y existiendo esa denuncia no deberían haberle tomado juramento, no correspondía. Sin embargo, era necesario hacerlo hoy a las apuradas chicas, o sea, más allá de si la validez o invalidez de las denuncias. Que en una denuncia es el Estado, el propio Estado, y que la denuncie, ¿no? O sea, no es un particular. A la doctora Córdoba la terminó denunciando el Estado. Así que también determinará el juez si esa denuncia del Estado es válida o no es válida. O sea, digo, ¿era necesario llevar a tal punto la situación cuando tenemos la provincia explotada por esta situación que nos ha dejado a todos helados y estamos todos solidarizándonos con el valor que tuvo Manuela Saavedra de llevar adelante la Cámara Oculta, de hacer la denuncia y demás? ¿Era necesario que la jueza asumiera las apuradas? Claro, estaba previsto para hoy, pero bueno, en medio de este escándalo obviamente se da la asunción. En una ceremonia privada, todos los otros juran juntos. Pasó lo mismo que cuando asumió el exdiputado Saúl, que lo hicieron asumir entre gallos y medianoche a las apuradas en un pasillo. O sea, esto también forma parte de esta corrupción que tenemos en todo el sistema judicial y político de nuestra provincia. Cristina, aprovecho cortito para preguntarte, recién nos compartían desde producción, bueno, esta noticia de que habían planteado que se emplee el lenguaje inclusivo en la nueva constitución. Lo pregunto a propósito de que, bueno, sos parte de ese proceso, ¿no?, como convencional constituyente. No sé si es un proyecto de ustedes, sé que argumentaron Jorge Ocampo y Enrique del Moral, de que no se puede ir en contra de lo que establece la Real Academia Española para incluir el lenguaje dentro del proceso de reforma, del texto de reforma, ¿no? No hay un proyecto, Antonella, que hable específicamente de incluir el lenguaje inclusivo. Fue una expresión de mis compañeros de bloque y de, bueno, de lo que ellos anhelan, pero no hay un proyecto que prohíba o habilite el uso del lenguaje inclusivo. Bien, ¿qué opinión le merece, Cristina? La verdad que yo creo que nosotros tenemos que tender a que las mujeres y las minorías estén incluidas en nuestra sociedad a través de acciones. El lenguaje ayuda en algunas oportunidades, pero hay muchas cosas que nos hacen quedar a las mujeres y a las minorías afuera del sistema más allá del lenguaje, así que creo que tenemos que demostrarlos en hecho que estamos adentro del sistema tanto las mujeres como las minorías y no ocuparnos tanto del lenguaje. ¿Junio o julio sería la fecha donde ya tendríamos la Constitución reformada? Mira, en la parte legal debería terminar antes del 22 de julio y hay una fuerte versión de que pretenderían jurarla cerca del 9 de julio o el 9 de julio. Estaríamos, digamos, cerca del vencimiento del plazo, así que es muy probable que sea el 9 de julio. Bueno, Cristina Salzvedel, abogada convencional constituyente de la Unión Cívica Radical, gracias por esta comunicación. Un gusto. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente.